La tragedia de salud y económica que vivimos actualmente han magnificado la razón de la sociedad y atenuado su responsabilidad. A pesar de eso, a dos años de gobierno, Coacalco vive una realidad distinta, con un gobierno indiferente que promueve el descontento social y la ingobernabilidad. Por ello, con un interés plenamente ciudadano, hemos logrado en este año tan complicado y de grandes retos, implementar acciones contundentes que han favorecido realmente a nuestros vecinos. Así lo dio a conocer Benjamín Alfaro, presidente de la fundación con el mismo nombre, quien como coacalquense se dijo preocupado como muchos ciudadanos por la desigualdad y la falta de oportunidades en esta localidad. Además, en entrevista, dio a conocer las actividades más destacadas que realizó durante este 2020, generando entre la población un espíritu más fuerte de solidaridad y conciencia durante la pandemia. Sin duda, el coronavirus puso a prueba a todos. Nadie está exento de sufrir y padecer sus estragos. Por ello, Benjamín Alfaro detalló que se ha dedicado a trabajar hombro con hombro con la ciudadanía, fomentando las medidas de seguridad y sanitarias para evitar más contagios. Como por ejemplo, el reparto de gel y cubrebocas con los cuales recorrió las colonias de Coacalco para entregárselos directamente a los vecinos y a sus familias. Asimismo, realizó el reparto de despensas para apoyar a la economía de las familias de escasos recursos afectadas por la pandemia de COVID-19. De la misma forma, se entregaron despensas verdes con verdura a costo directo de mayorista y la entrega de pan a domicilio para el gusto y deleite de todos los ciudadanos. Al preguntarle sobre las acciones de salud, dijo que se realizaron nueve jornadas médico-asistenciales con diversos servicios, algunos gratuitos y otros a muy bajo costo, y las muy exitosas jornadas de sanitización para evitar más contagios entre la población. Benjamín Alfaro recalcó que durante sus recorridos por diversas colonias se atendieron bastantes demandas ciudadanas, tales como la instalación de 50 comederos y 50 bebederos para perros de la calle, las intensas jornadas de poda y limpia para mejorar la imagen urbana del municipio. La importante gestión para la donación e instalación de 10 alarmas vecinales y en el apoyo al deporte se donó el equipo para Carol, una boxeadora de la colonia San Lorenzo. Asimismo, en este mismo rubro se realizó la donación de 16 uniformes a un equipo de fútbol femenil, ya que consideró que el deporte es un espacio para erradicar las malas prácticas entre los jóvenes. Además, puntualizó que con la intención de promover la bella tradición de la cultura ecuestre y entrelazar lazos fraternales entre quienes practican esta actividad, se llevó a cabo una cabalgata con una excelente participación. Destacó también la donación de bastones para personas de la tercera edad, las cuales ofrecen la posibilidad de caminar de forma segura a estas queridas personas. Todas estas acciones lo hicieron merecedor de recibir un reconocimiento doctor honoris causa, gracias al trabajo altruista y la labor social desarrollada. Más allá de cifras, estamos siendo solidarios con nuestros vecinos. Queremos que Coacalco cambie. Es necesario seguir impulsando una visión humana y sensible para dirigir acciones en beneficio de todos los ciudadanos. Juntos podemos seguir avanzando, recalcó. Por último, a nombre de la Fundación Benjamín Alfaro, la cual preside, hizo hincapié en que gracias a los principios de convivencia y la constante interacción social que tienen con la población, ha logrado que más coacalquenses se sumen a este proyecto, el cual seguirá respaldando las causas justas ciudadanas y defenderá los intereses de las familias de manera integral y con miras en un verdadero desarrollo social y económico, para todas y todos los vecinos de este importante municipio. Finalizó.